¿A quién quieres que recurra? Al sentido común. No tienes ingresos, no tienes trabajo, no tienes casa. ¿Qué fue de Fernando Colunga? Antes de ser galán de telenovelas, fue doble de Rosa Gloria Chagoyán. Ay, perdón, es que no se la di. Ay, no, es que es el tiempo. Ay, perdón. Su nombre completo es Fernando Colunga Olivares. Nació el 3 de marzo de 1966 en la Ciudad de México. Es el único hijo del matrimonio conformado por el ingeniero Fernando Colunga y la señora Margarita Olivares. Siguiendo los pasos de su padre, inició sus estudios de ingeniería civil, graduándose. Aunque jamás ejerció, fue vendedor de una ferretería y en una concesionaria de autos, así como barman. Por casualidad, un día, un conocido que trabajaba en los estudios América, lo invitó para que fuera con él a los foros. Ay, tuvo la fortuna de conocer a Julio Alemán y Eric del Castillo, a quienes les pidió una foto y con quienes coincidió en el futuro en la telenovela Soy tu dueña. Justamente después de su visita a esos estudios, se enteró que necesitaban una persona que hiciera algunas escenas de acción en motocicleta. Y como él desde joven practicaba el motociclismo, se postuló para el puesto. En esa época, uno de los trabajos de doblaje más destacados fue el que le realizó a Rosa Gloria Chagoyán en la cinta Lola la Trailera. Al poco tiempo le hablaron de Televisa San Ángel, pues necesitaban a un actor que doblara las escenas finales de acción de Eduardo Yáñez en la telenovela Dulce Desafío de 1998. Fue cuando se enteró de la existencia del Centro de Educación Artística de Televisa. Y al entrevistarse con Eugenio Cobo, este le dijo que, si estaba seguro de querer ser actor, tenía que dejar su vida personal para dedicarse exclusivamente a prepararse. Al egresar del CEA de Televisa, el productor Juan Osorio le dio su primera oportunidad en la telenovela Madres Egoístas de 1991, donde interpretó al novio del personaje de María del Sol, luego de andar picando piedra, pues por su físico consideraban que era puro músculo y no actor. Poco después, Juan Osorio lo llamó para trabajar en su programa cómico Todo de Todo, y pronto fue llamado para participar en los programas La Telaraña y La Hora Marcada. Lo que pasa es que René es nuevo en la empresa y no sabe quién es quién. Su siguiente telenovela fue María Mercedes de 1992, donde realizó una mancuerna con Raúl Padilla Chóforo y Meche Barba, que acrecentó su popularidad. En 1994, la productora Carla Estrada le dio su primera gran oportunidad con uno de los papeles principales en la telenovela Más Allá del Puente, protagonizada por María Sorté. Posteriormente trabajaría en las telenovelas Marimar de 1994, donde nuevamente coincidió con Thalía, quien para ese momento ya era una estrella consagrada. En 1995 participó en Alondra con Ana Colchero y en la cinta Bésame en la Boca junto a Paulina Rubio. ¿Tienes que ver con la madrastra de Claudia? Nada. Le estaba ayudando a cobrar un cheque del seguro con el que tenía muchos problemas. En ese año, 1995, realizó su primer protagónico en María la del Barrio, al lado de Thalía, momento en que las críticas señalaban que su éxito se debía solo a que estaba junto a la cantante, pues consideraban que no era buen actor. Luego vino Esmeralda de 1997, al lado de Leticia Calderón, con la que se dio a conocer en países como Indonesia y República Checa, colocándose como el galán preferido de las telenovelas. Poco después se incursionó en el teatro, con Pecado no original, al lado de Chantal Andere. Sus siguientes proyectos se dieron al lado de Gabriela Spanik, Edith González y Araceli Arámbula, en telenovelas como La Usurpadora, Nunca te olvidaré y Abrázame muy fuerte. En el 2003 le ofrecieron el protagónico de la telenovela de época Amor Real, al lado de Adela Noriega. Luego apareció en la telenovela Alborada del 2005, Pasión del 2003, Mañana es para siempre del 2008 y Soy tu dueña del 2009. A la par probó suerte en el cine con cintas como Ladrón que roba al ladrón del 2007 y Ladrones en el 2015, sin lograr el éxito alcanzado en la televisión. En el 2013 le dio un giro a su carrera al protagonizar la historia Porque el amor manda, en la que compartió créditos con Blanca Soto y donde interpretó a un importante ejecutivo que, por azares del destino, debe desempeñarse como secretario de Alma Montemayor, personaje interpretado por Soto. No te preocupes, veme, no va a pasar nada. Ojalá no, ojalá. Todo va a estar bien, mira. En el aspecto personal, ha preferido mantener los detalles de su vida en privado, aunque no se ha librado de que lo relacionen sentimentalmente con personalidades como Talía, Blanca Soto y Araceli Arámbula, o que incluso pongan en entredicho su preferencia sexual, porque nunca se ha casado ni ha tenido hijos. Actualmente, Fernando Colunga tiene 57 años y uno de sus últimos proyectos ha sido El secreto de la familia Greco del 2022, luego de haber estado alejado de las cámaras por 7 años, tras haber trabajado en Pasión y Poder del 2015. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.